Hola corazones, bueno desde acá de Santiago de Chile, les quiero mandar un abrazo, un besito en la distancia, decirles que, bueno, tengo pena por dentro, mi corazón está con pena. Pero esto se terminará en algún momento y ya podremos estar muchos juntos, muchos sin esta angustia. Hay que ser fuerte día a día, minuto a minuto, tener una salud mental y fortaleza nomás. Me quedo en blanco, no sé qué decirles, en realidad, porque estamos todo el mundo en lo mismo, seamos mejores personas, eso sí, intentémoslo, un beso.